I like to move it, move it lo muestro es que no pueden mover el cuerpo cuando mueven el cuerpo lo hacen guave ek Sexy era físico genial espectacular 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 que bien que vais a decir Si Ya tengo que empezar con mi caracterizacion Pero por supuesto Que estamos jugando Para ponernos serios tenemos que buscar nuestra voz que herramienta misteriosa Ehh... Yo voy a ir con la niña pequeña Yo voy con la niña destetada Puta la wea Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Quiero ir con el bigote Hola amiguitos ¿Quieren entrar a mi alcantarilla? Repitan conmigo Busco, busco Vicky, vamos Yo voy con el bigote Yo voy con el bigote ¿Les gusta? Mueve, mueveme el bigote Mueveme el bigote A ver, a mi no me gustan los ciegos Así que yo me voy Están adorables que son los ciegos ¿Murís? Dile a estos imbéciles que salgan de mi línea Y me dejen fumar No te preocupes, no te preocupes No te preocupes ¡Es Mickey Mickey! ¡Es Mickey Mickey! ¡Es Mickey Mickey! ¡Wow! Esta base que coincidió ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes, yo tengo el bigote! ¿Cómo te atreves a matar a Taitule? ¿Murís? Dile que deshíntate Esto es una ofensa real contra el rey realísimo de la realeza Tiene que sacar esa cosa que pusieron ahí Es como una plantita Oh, murió en la plantita ¡Vamos Mickey! ¡Yo sé que puedo, Mickey! ¡Vamos Mickey! ¡Vamos! ¡Eso, Mickey! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Los has matado! ¡Busca Mickey Mouse! Me siento orgulloso de ti Te has ganado un premio Tienes el derecho a tocar el pie real Para tocar el pie real Tenemos que ir a buscar nuestra mouse Que herramienta misteriosa ¡Ah! ¡Mamá! ¡Para voy a hacer un mierda! ¡Ay, señores! Rey Juliet se va Rey Juliet se va ¡No! ¡Rey Juliet se va! Le dije ¡No! Rey Juliet se va ¡Mickey! ¿Qué olfateas? ¿Mickey? Estás oliendo los pies reales Sin consentimiento ¡Premio! ¡Que vivan Los gigantes del otro equipo! ¡Ja, ja, ja!